El alcalde de Valledupar, Melo Castro, inauguró la carrera quinta con calles 31 y 44 de la Comuna 2. La pavimentación de la carrera quinta entre calles 31 y 44 es un motivo de alegría para los residentes del barrio Mayales. El alcalde Melo Castro hizo el día de hoy la entrega de esta obra a los habitantes de este sector de la Comuna 2 de Valledupar. Durante el acto de apertura de la vía, los residentes del sector mostraron su agradecimiento con el gobierno municipal, ya que tras años de solicitar estas obras, nadie los había escuchado. Es por eso que destaca la labor del alcalde Melo Castro en favor de las poblaciones olvidadas históricamente por el Estado. Bueno, esto es una obra que estaba pidiendo la comunidad hace más de 10 años. Se dio gracias a los líderes sociales que venían insistiendo, que era una necesidad. Aquí se tiraban escombros, aquí habían animales muertos, aquí habían olores putrefactos. Y gracias a una petición de la comunidad, nosotros nos movimos rápidamente y pudimos hacer una inversión de más de 2.700 millones de pesos, generando 70 empleos directos. A eso es a lo que le estamos apuntando nosotros, a la reactivación económica del municipio y que los recursos que se inviertan de verdad sean priorizados por nuestra gente. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realizó una inversión de 2.135 millones de pesos para complementar esta importante vía para la Comuna 2. Bueno, se generaron 70 empleos, fueron invertidos más de 2.700 millones de pesos. En medio de esta pandemia que se les dificulta a la Administración Municipal, a los contratistas, poder avanzar, se hizo realidad y eso es gracias a la insistencia de una Administración Municipal que siempre ha estado comprometida con la gente. Es importante destacar que con la habilitación de esta vía que conecta a los barrios Mayales y Panamá, se facilita también la circulación y la conexión entre las comunas 1 y 2. Por lo tanto, es un gran beneficio no solo para los habitantes de este sector, sino también para los barrios Simón Bolívar, 5 de noviembre, Santa Rosa, Esmeralda y Amaneceres del Valle. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valle de Upar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias!